Bienvenidos a una nueva sección del canal de Paleológica en la que abordaremos un tema que aunque a simple vista no lo parezca, tiene mucha relación con las dos temáticas que más tocamos en nuestro contenido, la divulgación científica y el paleoarte. Y es que en esta sección realizaremos un análisis de réplicas de paleofauna ibérica. Empezaremos por Europelta carborensis. El vídeo estará dividido en dos secciones fundamentales, modelado y pintado. Antes que nada me gustaría aclarar que, aunque la gran mayoría de las descripciones que veréis en este vídeo están basadas en las evidencias paleontológicas de dicho animal, no quiere decir que de vez en cuando no colemos alguna que otra interpretación por nuestra parte. No hemos venido aquí a convencer a nadie de nada, simplemente a que disfrutéis con lo que estamos haciendo. Así que, dicho esto, comencemos. El autor de esta representación de Europelta es José Miguel Pino, conocido en redes como el impulsor y creador de la marca Remote Times. Esta figura se remonta a mayo de 2023, cuando José Miguel empezaba a experimentar con los tirióforos. Me llamó muchísimo la atención su work in progress de aquel momento, por lo que no pude resistirme a contactar con él y a preguntarle en qué estado se encontraba su elaboración. Y así estaba y así acabó siendo el Europelta carbonensis de Remote Times. Pero vayamos por partes porque hay ciertos detalles que son muy interesantes. La escala de la figura es 1,20, según nos dice el propio José Miguel Pino. Y eso para nosotros es más que suficiente. No vamos a sacar ningún tipo de cinta métrica para comprobarlo y asegurarnos de que su dato es real. Nos da igual. Nos da igual. Así que vayamos a la anatomía. El registro fósil del cráneo de Europelta es ligeramente fragmentario, tal y como podéis ver aquí. Sin embargo, los autores del estudio de 2013 hicieron todo el trabajo duro y completaron los huecos con una muy buena reconstrucción, muy acorde con la mayoría de morfologías craneales de los nodos áuridos. Una reconstrucción más que evidente en la representación de la mano de José Miguel. Supongo que si estáis viendo este vídeo es porque ya habéis visto el de divulgación de este mismo animal. Tal y como dijimos, la gran problemática estaba en la ordenación de los diferentes osteodermos hallados de Europelta, porque no estaban relacionados entre sí mediante articulaciones o uniones con otras piezas óseas. Así que se distribuyeron siguiendo el patrón habitual visto en otros nodos áuridos. Esta problemática con los osteodermos afectó incluso al famoso paleoartista Andrei Atuchin y le hizo modificar, en base a actualizaciones, su diseño original. Tuvo que añadirle una hilera más de osteodermos en el cuello, un trabajo de grandísima calidad como era de esperar y que sirvió de inspiración a José Miguel en su pieza. Lo mismo sucede con la cola. Los nodos áuridos no tenían las últimas vértebras caudales fusionadas como los anquilosáuridos, que es lo que forma el mango rígido que les permite blandir sus poderosas mazas. Comparándolo con este Pinacosaurus, queda bastante evidente la diferencia, ¿verdad? Esa libertad de movimiento está perfectamente ejemplificada con la pose curvada de la cola de Europelta, como el detalle de la serie de osteodermos repartidos siguiendo el largo de la cola. Y hablando de pose, esta fue elegida de este modo por su diseñador por varios motivos. La posición del cráneo, con este decaimiento y un ligero giro, tiene la intención de mostrarlo atento, vigilante a posibles depredadores que se acerquen por detrás. Posiblemente estos animales no tuvieran gran movilidad por la serie de osteodermos alrededor de sus cuellos y estarían limitados. El tipo de desplazamiento elegido también es de gran importancia. No está tieso, no está neutro, no está esperando a que le hagan la foto de la graduación, ni tampoco está al galope velozmente por un prado. Simplemente camina, un animal que, según las palabras de José Miguel, busca estar en la máxima seguridad de sus pasos, sin prisa, pero a la vez capaz de reaccionar, un estilo muy similar al que podemos observar en el Triceratops de Ofauna, con esa pata trasera ligeramente levantada y con el giro de la cola que ya hemos comentado antes. El pintado se le encargó a Jaume Bonin, conocido en redes como Dinosaur Models Artworks, y que seguro recordaréis de nuestro primer vídeo del arte tras la paleontología. Para el color me va a ser una hipótesis algo loca y que os voy a contar a continuación. Como seguro sabréis, por desgracia, se conocen muy pocos casos en los que se haya logrado determinar la coloración de un dinosaurio. Sin embargo, hay uno que siempre ha generado gran fascinación. Precisamente por lo extremadamente bien conservado que está y es Borealopelta macmichelli, del que se determinó que tendría una coloración rojiza teja. La pregunta que uno debería hacerse al ver a este animal de color rojizo sería ¿y cómo se lo hacía para que no lo vieran? O al menos eso es lo que me pregunté yo. Y esa pregunta generó otra. ¿Y quién dice que lo vieran tan fácilmente? Hablemos de ojos, pero tranquilos, que será breve, que hay muchas otras cosas de las que hablar. La visión de los colores depende del número de células fotorreceptoras del color, llamadas conos. Cuantos más tipos de conos, más colores ve el animal. Nosotros vemos en RGB, rojo, verde y azul, por lo que somos tricromáticos. ¿Eso quiere decir que todos los mamíferos son tricromáticos? Pues no. Mayoritariamente son dicromáticos. Ven principalmente grises, azules, amarillos y poco más. Entonces, ¿qué no ven? Los rojos. Exacto. Y tanto cazador como presa se aprovechan de ello. Muchos disponen de coloraciones rojizas o anaranjadas para confundirse con la vegetación. ¿Y qué pasa con los reptiles y las aves? Pues que ven de lujo. Son la gran mayoría tetracromáticos. Vamos, que además de la luz visible, también ven el ultravioleta. Entonces, ¿por qué un animal iría de rojo por la vida? Bueno, pues aplicando un poco la lógica de la paleo, la paleológica, podríamos llegar a decir que es porque, posiblemente, su depredador potencial no vería bien el rojo. Vería, probablemente, como la mayoría de mamíferos actuales. Vamos, un dinosaurio al que no podría imponerle ojo de Alconsaurus. No entiendo nada. Yo sí. Yo he entendido esa referencia. Y por si os pica la curiosidad, ¿qué tipo de depredador sería ese? Pues siendo en el Cretácico inferior, tiene bastantes números de ser un halosauroideo, muy posiblemente carcaradontosaurido. Y ya está. Fin de la hipótesis loca. Pero aplicándola, hagámoslo juntos. Pensemos en un animal que es pequeño, recordete, que vive en un clima cálido y húmedo, y además que sea rojizo. Efectivamente, habéis pensado en el mismo que yo, ¿verdad? En el Duiker o Duikero. Vale, sí, he sido muy rebuscado, lo admito. Y seguro que desde el otro lado de la pantalla estaréis pensando, pero Eric, por favor, ¿qué estás diciendo? Si los colores de tu europelta no tienen nada que ver con inspirarte en el Duikero, si el Duikero es rojo y el tuyo es de todo menos rojo. Pero del mismo modo que el color rojizo del Duikero podría ser el equivalente al de Boreal o Pelta, inmediatamente me puse a comparar coloraciones entre las distintas especies de Cephalopus conocidas. Y me llamaron la atención el Cephalopus silvicultor y el Níger. El Níger, por su cuerpo oscuro de cabeza rojiza y como, de un modo muy elegante, varía su coloración oscura hacia tonos cobrizos. Y por supuesto, la peculiar mata de pelo rubio del lomo de silvicultor, combinando ambas coloraciones y dándole un estilo más adaptado a la morfología de un nodo saúrido y pidiéndole una ayudita a Javier Peces, conocido en redes como Dino Comissions y que también ha sido una víctima de nuestras entrevistas, se creó este primer boceto y guía para el pintado de la figura. Pero hacía falta algo más, algo que explicara una historia, algo que fuera más allá de un simple pintado. Y es ahí donde entran estos dos detalles que podéis observar aquí. Estos depósitos de salitre y estas acumulaciones de moho o algas bajo sus osteodermos. Así representamos de forma indirecta el ecosistema húmedo y de gran proximidad marina que tenía la localidad de Ariño en el Cretácico Inferior y en el que vivió Europelta Carbonensis. En conclusión, Remote Times es una gran marca a la que tener en cuenta, ya que no hay que olvidar que está en constante evolución y avance. Solamente hay que ver las piezas en las que está trabajando últimamente. Son una verdadera delicia. Del mismo modo, Jaume a Bonin también está en constante evolución, tanto de estilo como de técnica. Tiene muchísima experiencia y no se da por vencido sea cual sea el encargo. Este en especial fue muy complejo para él, ya que está fuera de su estilo habitual, pero logró salirse ofreciendo un acabado más que correcto. Y se acabó. Espero que os haya gustado esta nueva temática. Cualquier aporte que queréis realizar, os leemos en los comentarios. Así que sin más, hasta la próxima.